No me des la mía y me la vuelvas a quitar, que el amor es algo que no se puede ocultar No me entregue el alma y luego te eche para atrás porque eso duele Me pediste que fuera una fiesta Que era muy importante para ti, pero no te daba cuenta que yo de pena iba a morir Pero yo nunca te he fallado y ese es mi último favor Y aunque te vea en brazos veo otra raya y esa fiesta no cuento por ti La luna es una farola de una, acá llena de espacios calvos Que alumbran los caminos del pan Eso de los gitanos, que la luna es una farola de una, acá llena de espacios calvos Que alumbran los caminos del pan Eso de los gitanos Creía que el Señor te iba a llevar con él Y me dio la oportunidad de tenerte otra vez No me dejes nunca Y sangre de mi sangre que no te quiero perder Vives en la agonía De un amor que va volando Y no merece tu vida y no merece tu ya tanto No, que no merece tanto Pero que dime que motivo te he hecho yo pa' que tú juegues con mi vida y dañe a mi corazón Ha de ser muy buena compañera Si tienes lo que yo tengo cuando yo estoy a tu vera Vuelvete Dime que me quieras No me dejes que me vayas Dime que soy la dueña de tu vida y que me amas Que sabes que me muero por oír esas palabras Vuelvete Si no quieres no hace falta que hables nada Sabes que a mí me vale con una simple mirada Que el brillo de tus ojos, amor mío, te da la cara Desde que te he visto No dejo de pensar Que la agonía que tenía por besarte los labios me tiene No tiene que ser Que la agonía que tenía por besarte Cerenca 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 Se lo me da, se lo, se lo, se lo del aire Se lo me da, se lo, se lo, se lo, se lo del aire Dame de la vida y me la vuelvo a sequitar Dame de la vía y me la vuelvas a quitar Que el amor es algo que no se puede ocultar No me entregue el alma y luego te eche para atrás porque eso duele Me pediste que fuera una puerta Que era muy importante para ti, pero no te daba cuenta Que yo de pena iba a morir, pero yo nunca te he fallado y ese es mi último favor Y aunque te vea en brazos de otra, ya esa fiesta lo muerto La luna es una farola de una Acá llena el espacio calum, que alumbran los caminos del pal A sobre los gitanos que la luna es una farola de una Acá llena el espacio calum, que alumbran los caminos del pal A sobre los gitanos Creía que el Señor te iba a llevar con él Y me dio la oportunidad de tenerte otra vez No me dejes nunca Y sangre de mi sangre que no te quiero perder Vives en la agonía De un amor que va volando Y no mereces tu vida y no mereces tuya tanto Pero que dime qué motivo te he hecho yo para que tú juegues con mi vida y dañe a mi corazón Ha de ser muy buena compañera si tienes lo que yo tengo cuando yo estoy a tu vera Vuelvete Vuelvete Dime que me quieras No me dejes que me vayas Dime que soy la dueña de tu vida No me dejes que me guste